Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy, como os prometí, os voy a traer humos, pero no os voy a traer humos cualquiera. Estoy viendo a muchísima gente, muchísimos youtubers que están subiendo humos que no son ni fáciles, ni son útiles, son simplemente humos de relleno. En este vídeo yo os voy a enseñar 5 humos que son útiles de verdad y muy sencillos. Y además, de regalo un molotov en la zona de palacio que vais a flipar. Si este vídeo os ha servido de utilidad, por favor, reventad el botón de like y decidme en los comentarios si os han gustado los que os he traído, ¿vale? Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos nuevos humos. ¡Let's go! Vamos a empezar con los humos. En este caso, zona C, te os voy a enseñar 3 de ellos que os van a servir muchísimo. De hecho, el primero de ellos lo he creado ya, así que reventad el botón de like porque es la primera vez que creo un humo y además es súper sencillo, nada más sale el mapa. Vamos a ello. Zona CT, empieza la ronda. Nosotros nos pegamos a esta esquina de aquí. Como veis, ponemos la mira en la mancha azul, justo la que está pegada a la gris, y simplemente saltamos y lanzamos la granada de humo, ¿vale? Lo voy a hacer ahora. Como veis, es un humo que va a ir hacia la zona de rampa y este humo es para evitar rusheos. Cae en medio. Es que no hay ningún gap, no hay ningún hueco donde los terroristas os puedan disparar. Es un humo muy sencillo. Lo repito, por si a alguno os ha quedado alguna duda, los pegamos a la esquina. Mancha azul, saltamos, lanzamos la granada de humo y es un humo que es fabuloso para evitar que rusheen. Así que espero que os haya gustado mi primer humo creado. Como digo, no lo he visto en Reddit y no lo he visto en ningún lado el resto, sí. Vamos con la siguiente granada de humo. Esta es para la zona de palacio. Recordad que ayer os enseñé un humo, pero me ha parecido algo más complicado. Este es bastante más sencillo y es, si sabéis saltar y lanzar la granada de humo en el punto más alto, lo podéis hacer con esta referencia, ¿vale? A mí, normalmente, se me cae abajo, por eso luego os voy a enseñar otra referencia, que es, como digo, mira aquí, lanzamos la granada de humo en el punto más alto y, como veis, es que se me queda siempre por debajo, aunque si sabéis lanzar las granadas perfectamente, lo podéis hacer con esta referencia que os he enseñado. Yo lo que hago es lanzarla un pelín más arriba. Esta granada, por mal que la lance, va a ir hacia la zona de palacio, como vais a ver a continuación. Podéis tomar esa referencia también. Como veis, ningún hueco. Es muy sencillo, podéis tomar ambas referencias, si os sale bien la primera, pero la segunda es la más sencilla, que es, como digo, aquí, lanzamos la granada de humo y cae perfectamente en la zona de palacio. Este es un humo para hacer retakes, ¿vale? Si queréis gastarlo de primera, lo podéis hacer, pero, como digo, este es un humo para hacer retakes. Como veis, ha caído en dos zonas distintas, pero no deja ningún cap, ¿vale? Ni el primero ni el segundo. Es un humo muy, muy bueno. Vale, vamos con el tercero, que este seguramente sea el más complicado de ellos, pero es un humo muy útil para evitar que los terroristas rusen la zona de apartamento. Yo lo que hago es, vale, os lo enseño lentamente, corro hacia la zona de aquí y apunto aquí, ¿vale? A esta maderita que sobresale. Estoy pegado aquí y la lanzo corriendo, ¿vale? Os lo voy a enseñar ahora mismo. Como veis, voy corriendo por aquí, salto en esa zona donde apunto. Como veis, es un humo que rebota y fijaros dónde cae. Es que no pueden rusear, no pueden rusear. Si quieren hacerlo muy agresivo, porque vosotros este humo lo podéis acompañar de un molotov y tenéis esta zona cogida. Vamos a hacerlo de nuevo. Creo que me ha salido, de hecho, un poquito pasado, así que lo repito. Como veis, voy corriendo por aquí, apunto a la maderita, salto y este es un humo que cae perfectamente. Hay varias referencias, ¿vale? Este humo creo que me ha salido mejor, sí, me ha salido más cerquita. Hay varias maneras de hacer este humo. Yo creo que esta es la más sencilla, ¿vale? Decidme en los comentarios si tenéis alguna, pero como digo, es un humo desde la zona de CT para evitar que ruseen los terroristas en la bomba de B. Os voy a enseñar ahora el humo desde la zona de terror para evitar que el CT rusee la zona de corta. Es muy, muy sencillo también. Los pegamos en esta esquina, ¿vale? Lo podéis tirar nada más empieza la ronda. Acompañado del humo fanático, es que vais a dominar la zona de medio muy clara. Como veis, tenemos esta ventana. ¿Vamos hacia la rama de arriba? No, a la de la izquierda. Es muy sencillo. Prestad atención donde tengo la mira. Lanzamos la granada de humo. Y como vais a ver, chicos y chicas, va a ir volando por todo el mapa hasta que cae en esa esquina que no es la correcta. Lo habré tirado mal. Lo tengo que lanzar justo cuando estoy en el punto más alto. Lo repito, este humo sí que va bien, ¿vale? Como vais a ver, el humo va volando. Pero veis aquí que pierde velocidad y se va a quedar justo aquí. Es un humo que es muy bueno porque no suelta ningún gap. Se pueden meter hacia la zona de ladder, si quieren. Pueden aprovechar ese despiste. Pero no van a poder piquear esta zona de aquí porque es un humo que tapa toda la zona de corta. Repito, como digo, lo podéis acompañar con el humo fanático. Lo podéis acompañar con cualquier otro humo que sepáis. Al de la ventana. Es que ahora se pueden hacer muchísimas estrategias, chicos. Es que no sabéis lo que, pues quitando el skybox, lo que han hecho. Es que ahora este mapa ha cambiado completamente. Como veis, rebota aquí y es un humo excelente para todos vosotros, para la zona de corta. Vale, os voy a enseñar el último humo. Que este humo es muy sencillo por si queréis rusiar la zona de B. Para aquella persona que está en mercados, en la primera ventana, que yo lo odio. Pues este es un humo sencillísimo. Esquina de esta zona. Como veis aquí, apuntamos hacia la torre. Salto y fijaros dónde va a caer este humo. Es que este humo es maravilloso. Este es un humo que tapa esta zona completamente. Si hay un AWP molesto, ya nos va a tocar los huevos. Repito, es un humo, como digo, muy, muy sencillo. De hecho, me acabo de perder por el mapa, pero hola, compañero. Vale, vamos a caer aquí. Es esta esquina. Como veis, tomamos la referencia de la torre. Lanzamos la granada de humo y ya estaría, chavales. Y estos son los humos que os vengo a enseñar el día de hoy. Por cierto, también podéis romper la ventana y da igual. Queda muy, muy bien. Ahora os voy a enseñar una cosa. Y esto es como bonus. Espero que, como digo, reventéis el vídeo a likes. ¿Para qué sirve esta esquina de aquí? ¿Os acordáis que decía? No la veo sentido. ¿Por qué la ha creado Valve? Para lanzar el molotov sin necesidad de que nadie nos vea. Porque antes nos exponíamos muchísimo. Ahora no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, chicos y chicas? Nos pegamos a esta zona de aquí. Y tenemos que ir corriendo, apuntando aquí. Y justo cuando lleguemos a esta zona, para evitar que nos vea la AWP, lanzamos el molotov. Nos pegamos aquí. Lanzamos la granada. Justo ahí, como digo. Y la he lanzado mal. Repetimos. Nos pegamos en la esquina. No me va a salir toda la primera. Hace falta práctica. Como veis, cuando llegamos ahí, la lanzamos. Apuntamos aquí. Lo lanzamos antes de que nos vean. ¿Por qué no me sale, tío? Vale, chicos. Ya tengo la referencia. La he estado practicando mucho. Porque este molotov lo tenéis que tirar en una cierta zona para que la AWP nos vea. ¿Vale? Nos pegamos hacia la segunda columna. Tenemos que apuntar a esta zona de aquí que os he enseñado antes, pero con esta altura. ¿Vale? Es la de la lámpara. Pues simplemente disparar por si tenéis algún tipo de problemas. Y cuando lleguemos aquí, lanzamos el molotov. ¿Vale? Y quedaría de la siguiente manera. Nos pegamos aquí. Vamos corriendo. Justo cuando llegamos aquí, la lanzamos. Y fijaros dónde cae. Es un molotov perfecto por si hay alguien en la zona de abajo, en la zona de negro. Lo repito. Lo he practicado un montón. Como no me salga, ahora me muero. Nos pegamos aquí. Como veis, tomamos esa altura. Lanzamos justo cuando pasamos esa zona. Y es un molotov que cae perfecto. Así que, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo. Os he enseñado cinco humos muy útiles y un molotov. Si queréis saber más humos que iré probando, que iré viendo de profesionales porque se está disputando CSGO Asia. Y ahí sí que utilizan el nuevo parche. Me lo decís. Lo subo este fin de semana. Así que reventad el vídeo a like. Y nos vemos mañana con más. Espero que os haya sido muy, muy útil. Un saludo y hasta la próxima.